Que detallazo A mensajear con la muerte Una col set de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Juanjo Vergil El chavalote Se le extraña Este buen nunca se le olvida Melena de león Ya somos delicos morimos Y con el corridón Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados Por los pecados Por los pecados Que pa' la fin Y que eran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 O no Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha maquiado Pues no somos culos Bajo perfil El chaval Ni se le extraña A un rey ser Que nunca se olvida Melicos Somos delicos Marimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón A mi Dios Por los pecados Pero así es esto ¡Ay! ¡Gracias por ver!